Dejemos que el agua fluya y cante. Yo creo que este es un foro fundamentalmente que se enfoca desde lo que significa ese enorme esfuerzo que se ha hecho colectivo. Yo soy como un manantial de emociones y sentidos, un beben son mis latidos. Sabemos lo vital que es respetar el ciclo del agua y permitir su regeneración. Nos es vital el derecho humano de todas y todos al agua de calidad y al saneamiento de las mismas. En 2012 se reformó la constitución reconociendo el derecho humano al agua y con un enfoque en tres aspectos. Que el agua tenía que ser de acceso sustentable, equitativo y tendría que haber participación. Estamos parados en un país que pasa de ahogarse en agua a prácticamente carecer por completo de la misma. Es urgente avanzar hacia un modelo de gestión del agua más cooperativo y de utilidad social, lo que significa un paso decisivo hacia la disminución de las brechas de desigualdad. Que resuene en los corazones la voz del agua, la de quienes proponen soluciones mirando siempre al futuro. El agua tiene que ser manejado en ciclos, en su lugar. Cambiar el modelo de gestión de agua debe ser prioridad. Ya no solamente es la autoridad administrativa, sino también tiene que ser incluida y tomada en cuenta todos esos sectores sociales que tienen que ver con la gestión del agua. Hacer las paces con nuestros ríos, nuestros humedales, nuestros acuíferos, nuestras lagunas y lagos. Luchar por el agua es luchar por la vida. Necesitamos ser parte de una respuesta. Este foro ha planteado los problemas, pero también las soluciones. También el marco de soluciones presididas por considerar el agua como un bien común y no como una mercancía. Que se escuche fuerte y claro. Del agua venimos, del agua somos. Y el agua es para todas y todos.